Este viernes 24 de febrero se cumple un año desde el inicio de la guerra de Ucrania que ya se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas inocentes. Unas 10.000 personas ucranianas, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, viven entre nosotros en Alicante y se han integrado en la vida social de la ciudad y en las costumbres alicantinas y desde aquí siguen reclamando el fin de la guerra. Este viernes 24 de febrero se cumple un año desde el inicio de esa barbarie que es la guerra de Rusia contra Ucrania que ha dejado a decenas de miles de personas muertas y que ha destrozado la vida a todo un país. Esta mañana la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alicante ha guardado unos minutos de silencio en repulsa contra esa guerra y también la Corporación Provincial, alcaldes y concejales de la provincia, que son diputados provinciales, han guardado unos minutos de silencio para pedir el fin de la guerra ya y que se acaben estas atrocidades que estamos viendo cada día. También a las 5 de la tarde en la Plaza de Luceros, donde nos encontramos ahora, se han concentrado los amigos de la Asociación de Ucrania en Alicante para pedir eso, el fin de la guerra. Sí, se ve por todo el país y en la ciudad de Alicante y la gente sigue llegando cada día a Alicante y a la comunidad valenciana y nosotros trabajando con la Policía Nacional de voluntarios en la Ciudad de la Luz, cada día vemos muchísima gente que está buscando el refugio. Este viernes a las 5 de la tarde la Asociación Amigos de Ucrania de Alicante ha organizado una concentración en la Plaza de Luceros para reclamar el fin de la guerra y visibilizar un problema que se está eternizando. Nuestro agradecimiento enorme porque la verdad es que la gente está muy bien, el tema de la medicina, que tienen las tarjetas sanitarias, si pueden acudir al médico, si les hace falta, también los niños van a los colegios y los institutos. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alicante y la Corporación Provincial de la Diputación han guardado esta mañana unos minutos de silencio para reclamar el fin de la guerra. Más de 11 millones de euros los que estamos ofreciendo a nuestros distintos ayuntamientos para sufragar los gastos, para sufragar los gastos de acogida, de mantenimiento, de tantas familias que están recogiendo en su seno a ucranianos. Muchas de ellas eran y son ya ucranianos que ya vivían aquí en la provincia de Alicante, que habían decidido iniciar un futuro, un presente y un acogimiento permanente, como ciudadanos alicantinos, porque ellas son ciudadanos para nosotros. Las personas de origen ucraniano que viven en Alicante han encontrado un gran respaldo de la sociedad alicantina. Muchos quieren volver a su país en cuanto todo pase y otros quisieran quedarse en Alicante porque tienen hijos jóvenes que ya están haciendo arraigo en la ciudad. Pero lo que está claro es que todos ellos guardarán un recuerdo para siempre de Alicante. Gracias.